Es que te duele mirarme a los ojos Yo cuando te vio me sonrojo Tú me utilizas a tu antojo Recuerdo la noche en que tú me lo hacías Espacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído despacio Ella sin miedo lo hacía, en mi cama la veía Jugando y no me decía que no pa' na' na' Siempre que yo le pedía, decía que también quería Como si fuera pura casualidad Ella no es como cualquiera, eso yo lo presentía Y resultó siendo la verdad Suavecito a mi manera dijo que le gustaría Que conmigo va a ser la mala Y si queríamos, nos perdíamos Cero presión llamaba si repetíamos Delante de la gente no nos conocíamos Pero en secreto nos comíamos Despacio, volvemos por el espacio Lleguemos a donde sabemos tú y yo Donde tú me dices bajito al oído despacio Siempre te daba tu espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en tu oído despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído despacio Despacio como cuando me decías que encima de ti me querías beber Despacio como chocan las olas en la orilla cuando llega el amanecer Es imposible que te borren las huellas que dejen tu piel Ay, es que un deseo como el de nosotros ya no volverá a nacer Recuerdo que ella tarde en el sofá de tu casa No, no estoy tan especial que me llamo hasta la NASA Pa' preguntarme cómo hacía pa' bajarte las estrellas todos los días Así que tú tranquila Que yo te lo voy a hacer Cómo me lo pidas Despacio, baby París en Roma Si quieres Londres te lo haré Despacio, baby Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído despacio Yo me tomaré mi tiempo Me disfrutaré el momento No hace falta, no te miento Y las palabras siempre se las lleva el viento Extraño tu cuerpo, tu aroma y tu aliento Y ya tienes a otro a veces lo lamento Y pensando te intento esconder lo que siento Tus fotos me tienen enloqueciendo Despacio Lo que tú necesitas es una noche de pasión Que sin volerte hagan llegar al espacio Que nadie sepa de lo que pasó Yo al oído le dije Tú las poses eliges Yo sé que los órganos conmigo no los finges Ya no nos vemos tanto, ahora mi horario complige Pero me está tentando pa' juntarnos el fin de Juego Me gritaba despacio Cuando me da me lleva el espacio Estoy demasiado buena sin necesidad en gimnasio Estoy igual teniendo pelo rizo, pelo lacio Si así hacerlo contigo lento es una manía Pa' si me estoy pasando, baby, mala mía Que no paro de pensar en cómo me comía No se me olvida cuando me decía tú eres mía, ma Con nosotros dos no hay forma Hacer el amor no hay normas Lo de nosotros ya no es normal Porque ninguno se conforma, yeah Con nosotros dos no hay forma Hacer el amor no hay normas Esto que siento ya no es normal Lo que siento por ti no se conforma, yeah Despacio Siempre me daba mi espacio Cosas que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído despacio Siempre me daba mi espacio Cosas que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído despacio Dímelo Nati Manuel Turizo Nati, 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 Nat Pina Records Marroquins Mike Towers, baby Gracias por ver el video